Hola, yo soy Nuria, estoy de 35 semanas y nada, he estado en la charla de Maite, la matrona, sobre la lactancia y sobre los cambios durante el tercer trimestre del embarazo. Y nada, bien, me ha gustado bastante, me han gustado los consejos que he dado y luego el tema de la homeopatía, pues la verdad que sí que lo considero bastante práctico, sobre todo porque no afecta al bebé y lo puedo tomar durante todo el periodo hasta el final. Y nada, sí que pienso utilizar sobre todo el tema de la homeopatía contra las agujas, que es mi problema, o sea que, a ver qué tal.